¡Suscríbete al canal! Así que comencemos No sé dónde tengo que ir la verdad Porque me acaban de mandar que me salte por aquí Y no encuentro una salida por aquí Así que sería absurdo que solamente me mandaran aquí por nada Ok, regresémosnos aquí Ajá, no encuentro nada Solo encontré una batería Me acaban de espantar, abrieron la puerta Ok, ¿para qué nos fuimos aquí si no hay a dónde ir? Ah, creo que tenemos que meternos por acá, ¿no? No, vamos por muy buen camino Mal camino, perdón Ok, aquí nos abre Regresémosnos Nos regresamos ¿Podemos meternos al ascensor? No sé, pero vamos a ver Ok, necesitamos una llave ¿Y dónde está la llave? No lo sé, pero tenemos que buscar la llave Ahora sé qué tenemos que hacer Ok, por aquí no hay ni una amenaza, así que comencemos Abrimos la puerta Está atorada No sé para qué ponen puertas y las atoran Ok, la llave debe de estar Por aquí Seguro que debe de estar por aquí Saltemos, saltemos Por aquí arriba debe de estar una llave Y si no está, no sé por dónde ir Me voy a quedar atorado Vamos, despacito, despacito Ok, la llave no la encuentro Llave, ¿dónde estás? Llave, llave Ok, la llave está en este cuarto Pero no sé dónde está la llave Así que Sigamos perdiendo el tiempo buscando la llave Ah, qué bueno que está una puerta aquí Qué bueno, qué bueno Salimos Estamos en el lugar incorrecto varios minutos Subimos buscando una cosa que no lo podemos encontrar ahí O alguien está rezando aquí Nos metemos por ahí No, no, no Me da miedo meternos por ahí Mejor nos metemos por aquí, ¿va? Por acá tiene que estar la llave Y si no está aquí está donde Ah, todos están orando ¿Por qué todos están orando ahora? Otra pila ¿Por dónde hay otra pila? No encuentro otra pila Ok, metemos Hay que meternos aquí adentro Guardando, perfecto Hola, solo vine a meterme por tu cuarto Y buscar una llave que no encuentro Ok, salimos Salida Salida Abrimos aquí, ¿qué hay? Una taza llena de caca Abrimos aquí, ¿qué hay? Otra taza llena de caca Abrimos a ver aquí, ¿qué hay? Otra taza llena de caca Maldita, se había querido una pila con caca Ok, ok, ¿aquí qué hay? Un pantalón Más rezando Cambiamos la pila Ok, perfecto ¿Se puede abrir esta puerta? Sí se puede abrir Más otra persona rezando ¿Por qué todo está rezando? No entiendo Abrimos También se puede abrir Ay, me espantó el frente Por aquí, por en algún lugar Debe de haber una batería Que nos va a servir Abrimos aquí Ok, no encuentro ni una batería Solo encuentro más personas rezando No sé por qué estás rezando, la verdad Me quedo en duda Abrimos Por aquí debe de haber algo Hola, ¿alguien tiene una pila por aquí? ¿Tienes una pila? No, ¿tú tienes una pila? No No hay pilas por acá Abrimos aquí Pero sí hay un documento Así que hoy lo empezamos a leer El Evangelio de Judas Soy un suplicante indigno Que solo puede servir a nuestro señor alimentándolo Llévame contigo Wall Rider Permite que el apóstol de mi rebaño lo vea Y lo propague con sus mentiras Para un mayor verdad Para una mayor verdad Ha llegado tu hora en la tierra Mi carne ansía a tu hermoso espectro Mi sangre está llena de ti Y espera ser liberada Esta es mi oración Escríbete el Evangelio con mi sangre Mi sangre Mi sangre Sí Ok, encontramos una pila ¿Para qué abrimos todos los cuartos Y no vamos a encontrar nada? Por aquí debe de haber Ok, ¿la llave dónde está? Necesito la llave Necesito la llave chicos ¿Dónde está la maldita llave? Acabo de encontrar una pila Pero no sirve de nada Si encuentro una pila Y no tengo la llave Así que empezamos a buscar la llave Nuevamente por acá Una llave por aquí No Una llave por aquí Tampoco Seguimos Buscando la llave Esta cámara está dando ataques Ok Ok, nos metemos por este cuarto Ah, ok Ya encontré la salida Y suenan las campanas La misa va a empezar Tenemos que meternos a ese cuarto Perfecto Vamos por muy buen camino Dice Dios odia la enfermedad Oh, qué miedo Ok, vamos por buen camino Vamos a misa En este capítulo Vamos a ir a misa A misa El chicha ¿Qué? Hola ¿No te dicen el tripié de casualidad? ¿A ti no te dicen el hermano del tripié de casualidad? Qué miedo Incontré la llave Perfecto Se calla y me calla Este es tu acto penultimente de observación La promesa de los profetas Era siempre la libertad de la muerte Y aquí es Tú verás Recuerda mi muerte Mi resurrección Y juntos Seremos libres Pero qué loco Lo están quemando ¿Por qué lo están quemando? Puesto duda Ok, tenemos que subirnos al ascensor Pero, ¿cómo vamos a salir de aquí Si no nos dejan salir? Hola Hola No me tengo por aquí Vamos a ver por dónde salimos Lo bueno es que ya nos persiguió En esos malditos locos Los pica piedra Bajemos Guardando Uy El gordo El gordo Nos acaba de salir el gordo ¿A dónde estamos que ir? Hay que seguir corriendo Corre, 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 corre Que el gordo está cerca Ok, maldito gordo Ya nos vio Ah, corre, 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 corre ¿A dónde tenemos que ir? Ok, encontré la salida Oh, por aquí vine Ok, seguimos, seguimos Seguimos, sigue corriendo Sigue corriendo Que el gordo viene Está más cerca Me quedé atorado Sube, sube, sube Casi nos agarra Corre, 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 corre Ok, encontramos el ascensor Perfecto, perfecto No me dio miedo Pero me llenó de suspenso Y me dio un poquito miedo Jaja Y por qué bajamos otra vez Ok, nuevamente bajamos ¿Y para qué bajamos? No entiendo Ábreme la puerta Uy, bajamos otro nivel Qué miedo Busca otra salida Ok, busca otra salida ¿Por qué? Ok, seguimos Nos metemos por aquí Vamos a ver qué hay Parece nieve Todo este cuarto Pero entramos en modo carga Modo cargando Cargando Abrimos la puerta Abrimos la puerta Abrimos la puerta Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Seguimos Seguimos corriendo Abrimos esta puerta Sí se puede abrir la puerta Perfecto No, 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 no Más tripas No puedo creer Está lleno de tripas este cuarto Abrimos Vamos a ver qué hay por acá Agarramos el documento Y lo leemos Pariente de la autopsia Dice Informe preliminar de la autopsia Ok Autora Jennifer Rolla Notas Esta es mi decisión Cuarta autopsia Esta es mi décimo Cuarta autopsia De un paciente de World Rider Que no muestra más signos De haber aceptado la terapia Que los anteriores Se constata Un ligero aumento De migración celular Y morfogénesis Similares a la de la hormona De crecimiento Dice Pero nada sugiere La creación estable De un enjambre Independiente y consciente Estoy muy cansada Dudo de mi opinión Enviaré otra solicitud Para irme El coste psicológico Que supone utilizar A esos pacientes Totalmente Idos y sumamente provocados Es más de lo que puedo soportar Sugeriría que confiáramos Menos en los dilatados En las dilatadas teorías De un asis senil Y que pasáramos a usar Un motor Mecánico más sencillo Basado en la principal Proteína del esperma Definitivamente Sugeriría restricciones Químicas más severas El personal de autoridad De Merckhoff Mató al paciente 921 Tras administrarles Sedantes suficientes Para hacer dormir A todo un equipo de hockey Me temo que la terapia hormonal Está interactuando Con las restricciones químicas De un modo contraproducesente Contraproducente Perdón Y guácala Encontramos más partes Metemos por aquí Vamos a ver que hay acá Guardando Solamente sale guardando 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 Está dando mucho miedo Este cuarto Saltamos Esta es la salida Encontré otra salida Wow ¿Este cuarto Se puede abrir? Sí Lo metemos Quiero un refresco Por favor Frío No, no hay refrescos fríos Maldita sea Pero este cuarto Este está abierto Así que Pensé que íbamos a ver Otra batería Pero no Cuando salimos Saltamos Los barriles azules Y seguimos buscando Porque no encuentro Nada que hacer aquí Aquí Muy bien Ay Ok ¿Dónde salimos? ¿Por dónde está la salida? Por aquí está la salida Perfecto Vamos por muy buen camino Oh, oh Acaba de sonar la alarma Oh, el World Rider Me está siguiendo World Rider Correle ¿Y a dónde tenemos que huir? La verdad que no sé Y bueno chicos Hasta aquí dejamos el video El día de hoy Espero que se lo hayan pasado Genial Dejamos con un poco de suspenso Para que Se queden esperando ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quizá muchos de ustedes Saben qué va a pasar Pero pues ya Y los invito a suscribir Si aún no lo han hecho Y a dejarme un like Hasta luego chicos Se despide Tosadito Gamer Tosadito Gamer